El director de la trilogía de Rezacón en Las Vegas nos trae una nueva película titulada Juego de Armas. No parece que vaya a ser una comedia 100% de risa, pero está basada en hechos reales. Tiene en el reparto a Mike Teller y Jonah Hill y por lo menos pinta curiosa. Va sobre dos nindundis que consiguieron un contrato para vender armas y como esto se le fue de las manos. En el reparto también tenemos a la guapísima Ana de Armas que yo creo que va a lucir palmito y poco más porque no es que sea una gran actriz y no sé, pinta bastante curiosa. Dejo el link del trailer aquí abajo y veamos si tiene tanto éxito como la trilogía de Rezacón o se queda en una película ahí en tierra de nada. Dejadme comentarios sobre si os gustó la trilogía de Rezacón en Las Vegas por aquí abajo o lo que se os pase por la cabeza. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos que te tenéis antes para estar a la última. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!